Un hermoso día de fiesta la abuelita quiso hacer Un regalo a su nieta que le diera un gran placer Era una caja muy grande que tenía un secretín Que al cantar ella con su nieta se oía tin, tin, tin Que al cantar ella con su nieta se oía tin, tin, tin Una flauta, dos trompetas, tres violines suenan hoy Cuatro saxos, cinco claves que hacían toc, toc, toc Seis guitarras tocan fuerte, siete notas sin parar Ocho, nueve, diez los niños que no paran de cantar Se oía, se oía, se oía tin, tin, tin La cajita de la abuela toca, toca ya sin fin Se oía, se oía, se oía tin, tin, tin La cajita de la abuela toca, toca ya sin fin La cajita de la abuela toca, toca ya sin fin La cajita de la abuela toca ya sin fin La cajita de la abuela toca ya sin fin Gracias.